Un oráculo en el museo Santuario Pachacamac era un centro de peregrinación al cual llegaban miles de personas hasta su acertado oráculo en busca de respuestas a sus dudas y predicciones del futuro al igual que en Pachacamac, en el museo queremos conocer las preguntas que te han generado la exposición y que te gustaría que respondamos sobre las huacas de la ciudad coloca tu pregunta en el buzón y podrás conocer las respuestas en nuestras redes